Bien amigos, continuamos en nuestra mañana, 11 y 16 minutos en todo el país. Laura, buen día Laura, ¿cómo estás? Buenos días Juan, ¿cómo va? Hola Marcela. Estás acá con nosotros. Sí, como siempre. Como siempre. Hoy contentos. Antes que nada estamos contentos. Por el día, por la llegada de la primavera. Sí, la primavera, los 8 grados de esta mañana, esas cosas que son tan lindas. Exacto. Sí, mirá qué día. Hoy es un día soñado casi, un día peroní. Hoy es un día peroní. Soñado, sí, ni hablar. Primero, ¿vamos hablar de lo que pasó antes de hablar de lo que se viene hoy? Claro, lo primero, lo primero. Qué buena la visita de Massa, qué simpático que estuvo, descontracturado, nada formal, o sea, muy bien, a mí me pareció muy lindo. Sí, fue terrible, fue muy gracioso aparte, porque ellos tienen una prensa que genera eso, hacen un itinerario de todo lo que van a hacer, a los 10 minutos les había cambiado el itinerario, o sea que los chicos nos miraron y nos dijeron, bueno chicos, háganlo, que él quiera. Claro. O sea, fue como, ¿qué querés hacer, Sergio? No, quiero hacer esto y quiero hacer esto y falta ayer protegido y se quedó y se colgó y se puso a tomar mate y a charlar y... Es lo que él tiene ganas de hacer, él es el candidato y nosotros lo acompañamos y a nosotros, obviamente que nos sirve, pero aparte es una cuestión de que no muchos vienen acá, o hace mucho tiempo que no muchos vienen de visita. Y no solo eso, sino que vino y se quedó mucho tiempo. Sí, la visita era una hora y media, dos horas y la verdad que terminó viniendo a las 10 y media de la mañana y se fue a las 2 y media de la tarde. ¿Visitó qué lugares? ¿El taller? Sí, arrancamos, la idea era el taller protegido, pero ni bien llegamos, él decidió arrancar por la salita de primeros auxilios del barrio San José, así que fue a visitar a las chicas de la salita, después recibió a los vecinos que estaban ahí, después fuimos al taller protegido, que ahí, bueno, se puso a tomar mate, a charlar, averiguó toda la historia, preguntó qué necesitaban, que ahí también quiero agradecer a la Intendencia y a Fernanda Gardiner, que nos recibieron excelente, incluso con las chicas que trabajan en el taller, que son buenísimas, y fue muy lindo y muy grato el momento. Les regaló un viaje a los chicos, a Tigre, por el 20 aniversario del taller, así que hay que organizarlo nada más. Laura, no nos olvidemos que el taller protegido es municipal, por eso sin la autorización del municipio. Sí, 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 pero por eso recalco el agradecimiento, nosotros le dijimos directamente a Oscar, al intendente, que teníamos una visita y que queríamos que visitara el taller protegido, y nos dijo que no había ningún tipo de problema, así que, valga la redundancia, hay que agradecérselo, porque se han portado muy bien. Después, a visitar comercios. Sí, hicimos una caminata por los comercios acá céntricos, porque era muy justo, nosotros queríamos llevarlo a otros barrios, a otros lugares, pero era muy justo el itinerario, y iban a otros lugares de visitas y se complica, porque te están llamando y reclamando de otros lugares. Así que hicimos algo céntrico, que la verdad, re bien, porque la gente, nada, no es que ni siquiera que estuvo armado, o sea, bueno, nos bajamos en tal lugar y dijo, quiero entrar acá, quiero ir acá, quiero ir allá, entonces fue como, bueno, se fueron dando charlas, se encontró camino a los marcos, se encontró con Daniel Tapia, que es hijo de un ex intendente, y se pusieron a hablar de política, y nada, muy bueno. Después estuvo hablando con Montserrat y su señora, que justamente, da la casualidad, le hizo una petición con el tema de la sala de diálisis del hospital, y a todo esto, yo justo hablo por teléfono con el hospital, y el director me hace la invitación de que si por qué no queríamos pasar, nosotros ni siquiera habíamos preguntado para no generar, viste, que no sabés nunca si pueden ser recibidos o no, entonces no habíamos ni preguntado. Y nos dijeron que sí, así que el director nos invitó, y bueno, le dijimos, mira, Sergio, nos acaban de invitar del hospital, vamos, no hay ningún problema, y fue, y hizo comprometer a uno de sus diputados que están trabajando con él, a Leo Santiago, para ver qué podemos contribuir, qué pueden contribuir ellos, más que nada, con la sala de diálisis, que se ocupe de ese trabajo. Y de ahí salimos, y fue, bueno, los bomberos no habían ido a recibir, nos preguntó por bomberos, Lisandro Boneri en su momento había hecho unas donaciones para bomberos, que es el diputado de San Nicolás, y bueno, y terminamos en bomberos, o sea que se hizo extensiva la visita y él no tuvo ningún tipo de problema. ¿Bombero fue lo último, después se fue? Sí, pasó por la básica, saludó y se fue, pero súper. Muy bien, ustedes muy contentos, por supuesto, de traer la figura del partido a una ciudad pequeña como la nuestra, vale mucho. Un respaldo, es un respaldo, o sea que la gente sepa que estamos respaldados, que nosotros tenemos conexión con ellos, que hablamos directamente con ellos, o sea, de hecho la primera charla que tenemos la tenemos con la prensa, y después la tenemos con Sergio, bueno, con Malena tenemos un grupo donde hablamos todo el tiempo, que es la señora de él y se ocupa de un montón de cosas, que también estamos viendo a ver qué podemos organizar ahí, que ya les vamos a avisar. Y Felipe también, o sea, lo de Felipe que es la visita de hoy, también hablamos directamente con ellos y les ponemos en conocimiento de causa, bueno, qué problemáticas tiene nuestro pueblo y que la realidad es que ellos necesitan hacerse presentes, la gente necesita saber que ellos también están al tanto de todo esto. Con respecto a esto, quería hacer hincapié, con respecto a Sergio, nosotros sabemos que tienen unos itinerarios muy apretados, esto que te contaba hoy. Entonces, igualmente nos tomamos el trabajo de prepararle a él toda una carpeta con todo lo que nosotros hicimos durante este tiempo, que fue las fotos de cada barrio, el reclamo de cada persona, la charla que hemos tenido, las problemáticas que sufre la gente con respecto de la calle, de los barrios, el tema de la emergencia hídrica que el otro día se trató en el Consejo de Liberantes, o sea, lo pusimos en conocimiento y causa de las falencias que está teniendo el pueblo. No es que porque no lo llevamos a los barrios no le contamos y no le mostramos. Claro, hubo gente que criticó eso en las redes sociales. Sí, nosotros lo vimos, o sea, eso lo vimos y sabemos y entendemos. Y a ver, a mí me encantaría que Maza venga a las 7 de la mañana y se vaya a las 12 de la noche y poder llevarlo a cada barrio, a cada casa y que cada persona le pregunte, porque lo que tiene de bueno es que ellos, por lo menos Sergio, no tienen problema en hablar con la gente. Cada pregunta que le hicieron y no había nada pactado y nada por el estilo, o sea, de hecho fuimos al local de Álvarez Deporte, a lo de Tizo, y Tizo se despachó con sus preguntas, o sea, le preguntó lo que él quiso, y lo mismo cualquier persona. Entonces eso está bueno, que puedan tener el contacto directo y que puedan preguntarle lo que quieran. Laura, ¿cuatro y media llega Felipe Solá? Está estipulado entre las cuatro y cuatro y media, sí, 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 sí. Y lo de Felipe también, fue como, Felipe tiene quizás un poco más de tiempo y fue, bueno, la prensa lo que me dijo en su primer momento, bueno, decidí qué querés hacer. Entonces yo sabiendo esto de que la gente había reclamado el tema de los barrios, le dije, no sé qué necesitan hacer ustedes o sé qué quieren hacer, pero yo quiero que Felipe vaya a los barrios. Y me dijeron, bueno, listo, pactado. Felipe va a los barrios, no tenemos ningún problema, así que... ¿Barrio, otra señora de los milagros? Y si es posible, la liga. Sí. Dentro del itinerario. No está confirmado la liga toda. La liga no está confirmado por un tema de movimiento, de su horario. Pero a ver, la problemática de los milagros es muy similar a la que tiene la liga, es muy similar a la que tiene la gente que vive en Rivadavia, Antártida, Argentina, es muy similar a la que tiene la comparsa, digo, problema de calle, problema hídrico, no cordón cuneta, tienen el tema de la basura, tienen problemas y son relativamente iguales. Lo que sí vamos a hacer es un recorrido por el barrio que no se entregó, que eso Felipe ya lo sabía, nosotros ya habíamos hablado con él con ese tema del barrio, entonces también vamos a pasar por el barrio Amanecer 2, que lo tenemos ahí cerquita. Solá y Massa, ¿pueden resolver algunos de los problemas que plantea la gente a nivel local? No sé si pueden resolverle algunos de los problemas que plantea la gente, sí pueden llevar la inquietud de la gente, y no es lo mismo quizás que nos quejemos nosotros que al intendente le llegue una queja de Solá o de Massa, claramente no va a ser lo mismo, y tienen gente que trabaja para ellos, o sea, nosotros somos un grupo de trabajo acá en la localidad, pero ellos tienen gente, esto que le estoy diciendo, por ahí la gente nos viene con la inquietud como la señora de Montserrat de la sala de diálisis, y nosotros la verdad que no le podíamos dar muchas respuestas, o sea, sí escucharla, hacer una nota, pedidos, pero Massa fue directamente y le dijo al diputado, mirá, necesito que te encargues de esto, en un tiempo determinado. Entonces es como, bueno, a ver, tienen otras armas como para poder mover esas cosas que quizás nosotros no podemos, y que a nosotros nos ayuda que ellos vengan por este tema de que, bueno, a ver, ayudan a las inquietudes de la gente. Yo no le digo a la gente que mañana les van a traer el cordón cuneta, pero sí, quizás le dan un subsidio y dicen, bueno, a ver, ¿cuántos cordones cuneta tiene que hacer la liga? Te lo vamos a ayudar. Quizás no te solucionan el problema, pero sí te pueden ayudar, y eso es importante. Y que la gente los vea y les hable, porque a veces como que parece que el político es inalcanzable, ese tipo de político, ¿no? Y la idea es que los vean y les hablen y son igual que nosotros, y tienen que saber, o sea, quieren gobernar, y lo digo por los nuestros y por los ajenos. ¿Quieren gobernar la provincia? ¿Quieren gobernar la nación? Bueno, señores, vengan, caminen, conozcan. Bueno, Felipe Solá fue gobernador de la provincia. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, si estamos hablando de un ex gobernador de la provincia. Yo, cada vez que me nombra la Solá, me acuerdo haberlo visto en un Viva Las Pampas. ¿Te acordás del Viva Las Pampas? Una creación muy buena del Viva Las Pampas. Bueno, me acuerdo de haberlo visto a Solá, a caballo, llegando a un Viva Las Pampas, o alguna fiesta, no recuerdo exactamente, en el monasterio. Me acuerdo que Solá... La inauguración del Viva Las Pampas se hizo en el monasterio en su momento. ¿Sabés quién me lo recordaba el otro día? Yo, por ahí con la edad, uno en ese momento no estaba tan interiorizado, pero yo tengo relación con Ana Ferrá, que fue una artesana y una escritora de acá, Capitán Sarmiento, y yo concurro mucho a su local, y hablábamos justamente de esa, de Viva Las Pampas y lo que había generado, y el recuerdo que ella tenía de eso, que era grato. Fue una idea muy buena. Sí, muy buena en la gobernación de Felipe. Felipe es una persona que, con el tema hídrico, sabe mucho. Ellos habían generado muchas obras que después no se terminaron, pero eso, bueno, después lo va a contar él. Nosotros tenemos conocimiento de eso. Así que esperemos que lo puedan aprovechar, que puedan charlar. Después de ahí, bueno, es la conferencia de prensa, con una merienda en lo de Marcos Ford, ahí en la esquina, y que está, obviamente, que están todos los medios invitados, y la gente que quiera ir, como fue con Sergio el otro día, que fue sumamente descontracturado. Nosotros dejamos que la gente venga, le pregunte, le hable. Ahí no hay seguridad, no hay nada que te impida llegar y que puedas tener contacto con ellos. Después más, ¿viene a visitarnos? Perdón, ¿Sola viene a visitarnos? De Sola viene a visitarnos. Lo vamos a tener. Ya compramos café, quiero decirte. Hay café para... No, no te preocupes. Es matero igual, andamos con el mate abajo de un abrazo cuando viene Felipe, pero las veces que lo fuimos a visitar nosotros también. Pero sí, sí, no hay ningún problema. Nosotros ya lo habíamos hablado y él accedió totalmente. O sea, fue como, bueno, elijan qué quieren hacer, cómo quieren que funcione. Y la verdad que... Él se adaptó a lo que ustedes propusieron. A las necesidades. El punto fue, mirá, nosotros con Sergio hicimos esto, esto, esto. Sabemos que los tiempos de Sergio por ahí no son los mismos que los tuyos. Sergio capaz que tiene que estar en 50 lugares en un día. Quizás la gente no lo entiende. Yo le pido disculpas por eso también. Sí, habría de haberlo que llevaba a un barrio, pero era como muy corto el itinerario y el tiempo. No daban los tiempos. No. Y vos sabés cómo es esto. Es como la televisión, la política, es como que hacen todo. Pero cuando me dieron a elegir, le dije, no, bueno, sí. La prioridad son los barrios y vamos a llevarlo. ¿A qué hora calculás que podrá estar acá? Yo como para que la gente sepa que lo puede escuchar en vivo. La llegada de él es entre las 4 y las 4 y media. De ahí vamos a estar en la básica con nuestra gente y de ahí vamos a ir a bomberos que nos van a estar esperando. Y de ahí se hacen los barrios. Si llegamos con la liga, sería perfecto porque nuestra intención es llevarlo. Yo calculo tipo 7 de la tarde, entonces. Sí, sí, sí. Porque puede estar la conferencia antes. Sí, sí, sí. Yo igual te voy a avisar, pero sí. Sí, sí, pero igual quieren ser tranquilos porque está. Está previsto que venga. Está previsto y está armado dentro de su brilla. Bueno, lo vamos a recibir como se merece a un ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Es un tipo muy accesible. Le hemos hecho notas, sí. Yo recuerdo haberle hecho un par de notas. Además, para nosotros es un gusto, imaginate, nuestra humilde y sencilla radio, recibir a un ex gobernador. Es un muy buen gesto de él. Y para nosotros es un gusto y el agradecimiento para vos, para Alejandro, para toda la gente que nos van a dar la posibilidad de entrevistarlo en nuestra misma casa. Sí, eso es importante. Eso es importante porque también sabemos que vos llegás a todos lados. Juan, o sea, a ver, internet, radio, televisión. Y a la gente le llega también. O sea, nosotros la mayoría de los comentarios que nos nutrimos, buenos o malos, los vemos reflejados en los medios. O sea, ponerle que haya sido una falencia el tema de habernos equivocado o en la elección o en el tiempo que tuvimos con Sergio. Y bueno, y ahora tratamos de... Y no va a ser el único que va a venir tampoco. O sea, estamos tratando de que colaboren con nosotros como nosotros colaboramos con ellos, ¿no? Igualmente quiero decirte, Lau, que cuando los llevas a un barrio se te va a quejar el otro. Sí, yo sé que no vamos a dejar contentos a todo el mundo. Le pido disculpas. Ellos saben dónde estamos, en donde está nuestro local. Y que pueden pasar y decirnos lo mismo que hicimos con Sergio, de prepararle una carpeta con las fotos, los lugares, las quejas y todo. Lo mismo hacemos con Felipe por si no llegamos a otro barrio. Y se los hacemos llegar. No es que no se los hacemos llegar. Nos ocupamos de que les lleguen. Y queremos que sepan qué es lo que está pasando en el pueblo, ¿no? Que nos interesa que ellos sepan qué es lo que está pasando en el pueblo. Y las cosas... Son un montón de cosas, ¿no? Solamente lo que se ve, lo que se ve, sino también lo que no se ve. Y no está bueno que hagan con las necesidades de la gente cuando hay época de votación. Lau, ¿nos vamos a seguir viendo durante todo el día, entonces? Claramente sí, nos vamos a ver durante todo el día. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿No queda otra? Pero hoy es un... Pero insisto... Ah, totalmente. Hoy nos vamos a ver contentos. No vamos a andar... Como ocho veces nos vamos a ver. Como ocho veces, sí. Saludémonos ocho veces. Ocho veces. Lau, muchas gracias por venir, como siempre. A vos, a vos, a Marte, a todos. Te vamos a confiar. Mate, vos tomás mate, ¿no? En un termo lindo. En un termo lindo que es el de arriba. Gracias, Lau. Gracias a ustedes. Gracias.